Tata Álvarez de Teatro Breve. ¡Ah! ¡Están pegados! Están... Oye, era el nene, la doctora Apolo, que no lo crean. Davisito, ¿verdad? Davisito. ¿Cuánto tiempo lleva Davisito? Davisito lleva por ahí dando tumbos como 6 o 7 años. Ya salió, nació en una obra de teatro, de Teatro Breve, que se llama Milagro en Redsville. De ahí salió Davisito. ¿Y cuánto tiempo lleva Teatro Breve? Porque llevan unos cuantos años... Cumplimos 13 años. ¿13 años? Sí. ¿13 años? ¿Y jamás pensaron? Jamás. ¿Verdad? Eso fue como que vamos a tirarnos una temporada a ver lo que pasa. Sí, empezamos en el taller CR, recién graduados de la UPI, queriendo hacer cosas y apareció el espacio del taller de cantautores en ese momento y los domingos estaban disponibles e inventamos ahí unos sketches de Teatro Breve. Eso es lo que le llaman como la picadera, ¿eh? Sí, como unos entremeses. Y teníamos los cantautores que nos acompañaban y en la primera función fueron como 20 personas, yo creo. ¿20 personas? Y por ahí seguimos como... La gente llegaba, necesitaba... Nos dimos cuenta que hacía falta esto para nosotros y para el público. Y están donde es ahora el Choricastro. El Choricastro, el antiguo Josco, ahí en la calle del Parque y el 22 de Diciembre. Van para el Coliseo, van para el Coliseo. No están nerviosos ustedes, porque el Coliseo es el Coliseo. Nervioso es poco. Y la experiencia de trabajar en un teatro a irse al... O sea, ya ustedes son Wisin y Yandel. ¿Te has dado cuenta que esto ha ido en grande? No Wisin y Yandel, porque fueron como ocho funciones. A mí me dijo como abónico. Pero ustedes van a hacer esta función para ustedes... Bueno, imagínate, es como si fueran diez. Sí, sí, sí. No, es bien emocionante y, o sea, es una emoción rica. Son nervios de los buenos. Qué bueno. Y nos estamos disfrutando mucho de los ensayos. Nos acompaña René, que está por ahí. René Monclova. Sí, porque acuérdate que Wisin y Yandel tienen muchos artistas invitados. El Coliseo es llevar artistas invitados. Ustedes tienen a René Monclova, que viene siendo como el Bad Bunny de la comedia. Exacto. Está Cristina Soler con nosotros también. Y un par de sorpresas más. Es como bequín y cosas. Muchas sorpresas, los boletos los consiguen. Sí, en teatrobreve.com o Ticket Pop el 22 de Diciembre. Una función, gente. Esto es como Bad Bunny. No vamos a hacer que pida a nadie funciones. Así que, por favor, los esperamos. Oye, gracias, Tata. Qué bueno tenerte aquí. Gracias. Cuando quieras estar en tu casa. Mucho éxito. Vamos a estar pendientes. Pero mira, hablando de René Monclova, también está con mi hermano Joel Castro. Ajá. Pero esta vez están con Los Borrachitos. Aquí. Bueno. Ok. Vamos allá. Voy a prender la luz, por fin. Ahora. Voy a prender la luz, metiste la pata. Prendiste la luz, metiste la pata. Porque ahora sabemos que estás en tu casa. Porque ahora sabemos que estás en tu casa. Ajá. Ok, 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 ok. ¿Qué se supone que sea esto? ¿Una parranda? No. Mejor. Mucho mejor. Esto es un musical navideño. Un musical navideño. Exacto. Eso mismo. Un musical como, mamá mía. Pero no hay mucho diálogo aquí. No. Aquí, aquí nosotros escogimos comunicarnos con el canto que Dios nos dio. ¡Guau! A mí me dio no un canto, me dio dos. Uno y dos. ¡Guau, guau, guau! O sea, que esto es un musical. Un musical. Y me encantaría saber de qué trata este musical. Es una historia conmovedora. Ajá. Si se trata de los hombres que van de posada en posada, de chinchorro en chinchorro, tratando de encontrar el elixir puertorriqueño que es el pitorro. Exacto. Para poder brindar en la Navidad. No importa las vicisitudes que hayan pasado en sus vidas personales, ellos están tratando de encontrar, pero no importa los chinchorros que visiten, los botan. No les dan a posento para poder brindar en la Navidad. No, nada. Y hay un momento en la obra bien emotivo, bien bonito, en que mi personaje canta una canción bien triste, que es un showstopper. Ajá. Sí, es una canción donde habla de la frustración que siente por no encontrar el pitorro. Mira, yo te digo una cosa. No es porque él sea mi hermano, pero le queda precioso. Gracias, hermano. Bueno, pues cántamela, me encantaría escucharla. Mi personaje es un jíbaro argentino. ¿Cómo? Argentino. El mío es puertorriqueño. Es un jíbaro argentino que canta un tango muy emotivo. Ay, pues tengo ganas de escucharlo. ¡Ay, mira! ¡Qué graciosa! ¡Está improvisable! Oye, oye, oye. Mira, mira qué linda. Ok, dale. Si no me dan de beber, yo lloro. Si no me dan de beber, yo lloro. Si no me dan de beber, yo lloro. Oye, oye, la última, la última. Sí, no me dan de beber. ¿Viste? Qué bien, ¿verdad? Y usted dice una cosa. Yo lo he escuchado tantas veces ya, pero cada vez que lo escucho, lloro. En serio. En serio. Mira, una vez no van a pasar el macho aquí conmigo. Se me van los dos de aquí ahora. Que no, que no, que no, que no me da la gana, que no me voy de aquí hasta por la mañana, que no, que no, que no, que no me da la gana. Ya, 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 ya. Porque me pueden explicar que hacen dos atorrantes de barra en barra buscando pitorro en lugar de estar celebrando las navidades con su familia. No, no te voy a explicar de qué es la historia. El personaje de la mujer de este lo abandona en pleno día del pavo. Y el pobre, el día de Acción de Gracia, no tiene ni pavo, ni relleno, ni mujer. Y yo, como buen amigo que soy, no lo abandono en ese momento. Ay, Dios mío, a mí me encantaría conocer esa historia absurda en donde la mujer abandona al marido por borrachón. Nada, nada, equivocada completamente. El alcohol no tuvo nada que ver en esta historia. Lo abandona y sí lo abandona por unas razones más personales y un poco más delicadas. Bueno, personales y delicadas, no tanto, son más bien grotescas. Porque la mujer lo abandona por este muchacho negro que se llama Gaspar, pero que hace de Melchor en un mall con otro rey en magos. Y la esposa demuestra que no es una mujer interesada, que no le interesa el oro ni el incienso, solo la mirra. Y parece que Gaspar Melchor le dio mirra por ojo, boca y nariz. Y se la llevó, la levantó y se fue con él. Y este canta una canción donde describe el dolor. Por favor, cántate un pedacito. De verdad, ¿quieres que lo hagas? Por favor, un pedacito. Me puedo emocionar. Un pedacito nada más. Ok, voy a cantar. Sin perder la voz. Oye, oye. Por dos pulgadas, por dos pulgadas, mi esposa me dejó a mí. Se me fue con un molleto por lo poco que tengo aquí. ¿Viste? ¿Viste? Sí, sí, sí. Es una canción conmovedora. O sea, que en serio ustedes piensan que están haciendo un musical brutal. Claro que sí. Cuando ni siquiera la música es original y esto es música de Navidad. Pero adiós. ¿Y qué pasa? Adiós. O sea, Mulan Rouge es un musical y la música no es original. Ok, tú no te estás comparando con Mulan Rouge. Básicamente. No, 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 no. Básicamente no porque la música es de David Bowie, del Tom Jones, de Bono. No, ¿qué pregunta? No va a haber Bono de Navidad. Mira, esto es una línea. Pero te voy a decir una cosa. Por eso es que este país está como está. Porque la gente se cree que lo de afuera es mejor. Mira, aquí la gente prefiere coger un pasaje, irse a Nueva York, comprar una taquilla de 200 pesos para ver los Yankees y no van a ver a los cangrejeros que están en el viso a 6 pesos. Y uno de parking. Eso es verdad. Eso no es verdad. Y si seguimos como estamos, ¿tú sabes lo que va a pasar? ¿Qué? Que la gente va a ir a Guavate y ya no va a haber ni lechón, ni arroz con gandules, ni pasteles. Va a haber brócoli hervido. Por Dios, que se te cuadra la boca, fojo. Mito, mazorca de maíz y apple pie de selva. Pero nuestro musical es autóctono. Es puertorriqueño de verdad porque se desarrolla en las entrañas de la patria. Los chinchorros del campo. ¿Eso así? Los chinchorros del campo que allí es que están todos los desemplejados jugando dominó y bebiendo cerveza desde las 10 de la mañana. Y a las 5 de la tarde van sus mujeres a buscarlo. Al chinchorro. Con un dubi-dubi de tres días. Que se hicieron para verse rengas en el concierto de Cosculluela. Ok, lo de nosotros sí es de verdad. ¿Y qué están buscando? Pitorro, que es la esencia del puertorriqueño. Que simboliza esa resistencia boricua. El pitorro que es ilegal, pero que todo el mundo se lo bebe hasta los policías. Y lo mismo, es como el idioma. La Junta de Control Fiscal va a eliminar el español. Nos va a poner a hablar el ruso como la ya de... Ay, Dios mío. La verdad que la gente cuando bebe se pone patriota. Y es que le sale lo de patriota. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que ustedes quieren pitorro? Yo quiero... ¿Sí? ¿Qué pregunta? Yo tengo pitorro de café aquí, por favor. ¿Qué va a poder ir porque no lo sacaste? ¿Qué va a poder ir porque es eso? ¿Ustedes quieren pitorro? La pregunta ofende. Por Dios. Empieza a servir pitorro. Aquí está. Uno para ti. Uno para ti. Muchas gracias. Pero un poquito nada más. Pero... Chicos. No, te lo voy a dar aquí. Ok, ok. Por favor. Aquí. Ahí está. Está fuerte. ¿Puede servir un poco más que a Paco? Ya, esto está bien fuerte, de verdad. Bueno, salud. Alegría, alegría, alegría. Alegría, alegría y placer. ¡Salud! Que encontramos el pitorro y nos lo vamos a beber. Ok, ya, ya, ya. Está bueno, ya. Está bueno, ya. Háblenme ahora de cualquier cosa, menos de la porquería de musical ese que van a hacer. ¿Qué sé yo? Cuéntenme cómo están las cosas en sus casas. ¿De qué están? Ah, de la casa. Mi casa tiene cuatro paredes, uno jaleo. Chicos, con la familia. Ah, de la familia te voy a hacer un cuento. Este viernes negro fue el peor viernes negro de mi vida. ¿De verdad que fue que Luli se mató comprando? No, al revés, al revés. Se quedó en casa, no salió para nada. Bueno, ella ya no puede salir por sus dimensiones. Se queda en la casa. Ella rueda por la casa. Chico, no. Del sofá a la cama, de la cama al sofá. No, ya, no. No, pero fue heredado. Ella no salió, se quedó cocinando. Le dio con que ella iba a cocinar. Y yo se lo tengo dicho, siempre. Si vas a cocinar, tienes que comer, porque cocina con hambre y cocina con un batallón. Y cocinó en maya e hizo dos pavos. Uno para ella y otro para los demás. Batata, arroz, paí, no, paí de calabaza y postre. Tres postres distintos. Y todos comimos satisfechos, ¿verdad? Comimos muy bien. Ella comió como un bucéfalo, porque era lo que sabía hacer. Y yo sabía lo que venía por ahí. Eso fue como a las ocho de la noche empezó. Ay, me siento bien pesada. Ay, me duele un poquito la barriga. Yo sabía lo que venía por ahí. Tres de la mañana me despierto con un olor insoportable. Que yo juraba que los nazis habían muerto y era una cámara de gas. Era una cosa, yo dije, aquí pasó algo. Aquí la tercera guerra mundial, la década. Me tiré al piso, porque tú sabes que los gases suben. Allá hay oxígeno, acá arriba, ¿no? Y fui arrastrándome, siguiendo aquel olor putrefacto. Abrí el baño y ahí estaba ella sentada en el trono. Verde. Ay, no. Con unos boterones de sudor así cayéndole. Se despiertan mis hijos, impresionados por el olor. Ay, Dios mío. De un musical. Yo le pondría ese musical, lo que el viento se llevó. No se lo llevó, se quedó pegado en las paredes. No, no, no. Chicos, te voy a decir algo del Viernes Negro. Yo no sé por qué la gente se pone tan histérica con el Viernes Negro. Porque cuando salen y están haciendo una fila desde las 3 de la mañana, abren la tienda, entran de favoritos a correr, tú sabes, para comprar el mismo televisión que ha puesto en especial 3 o 4 veces. Gracias a Dios que Aurora no es de las que se mete en esos revolucionarios. Pues date golpes en el pecho de que a Aurora no le gusta el shopping. ¿Quién te dijo que no le gusta el shopping? Bueno, tú lo acabas de decir. No, no, a ella no le gusta meterse en la tienda, pero ella coge mi tarjeta de crédito y se alta en Amazon. Ay, Dios mío. ¿Entiendes? Y ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Porque hay una razón específica por la que la gente debe ir a la tienda y me dice la ropa en la tienda. Porque si tú piensas que tú eres 6-6 de maón y llegaste a la tienda y el 6 no te entra ni por una pierna y te mides el 8 y te das cuenta que tampoco te entra, significa que comiste demasiado pasteles. Estás se va y eres 10 o 12. ¿Entiendes? Por eso mi esposa tuvo una pelea brutal con una gerente de la tienda. Porque ella fue a medirse un maón size 8. No le entraba. Se metió en el probador. Lo próximo que veo es que le salen las piernas por debajo del probador y empieza a tratar de subirse el maón a la cañona. Todos escuchamos alrededor cuando el maón no pudo más, pidió, se le dijo, ayúdenme. Y se rajaba la costura y se... ¿Cómo? ¿Cómo? Salió, salió, salió casi con el maón roto, media en pandi y fue a protestarle a la gerente y la gerente dijo, me tienes que pagar el maón. Y yo, ¿cómo te voy a pagar el maón? La culpa es de la tienda que vende los maones a un size más chiquito. Mira qué clase de pantalones tiene mi mujer. Y ahora compra en Amazon. No, pero eso es peor. ¿Por qué? Porque como no se miden las cosas, pues pide las cosas en Amazon, la mitad de las cosas que llega le quedan pequeñas y las devuelve. No, la mete en una gaveta para cuando ella rebaje se las pueda poner. Y tú sabes cuándo ella rebaja, ¿verdad? ¡Nunca! No, no. La mía no se pone un maón hace años. No. Ni lo intenta, ¿sabes que no va a caber? Fíjate, hubo una época que yo le decía, pero mira, anda en traje de baño, te pintas el maón encima, te metes en el agua y tienes el traje de baño puesto. ¿Verdad? Más fácil. Pero ahora no, ahora, bueno, lo que usa son colores enteros porque dice que la hace de ver más delgada. Una vez se puso una falda de esa de polka dots, de las bolitas negras esas, y llegó llorando a casa porque le habían dicho que qué lindo era su disfraz de vaca. Ay, bendito, ¿y qué dijo ella? Llevo llorando y me digo, yo de verdad soy más gorda. Y yo le dije, no, no, tú estás preciosa, mi Buda. Digo, mi vida.